Por el futuro de los jóvenes y por la autonomía universitaria, miles de personas tomaron las calles de la ciudad para exigir al gobernador Enrique Alfaro un trato justo y un presupuesto adecuado para la Universidad de Guadalajara. Desde la Rectoría General de la UDG, el rector Ricardo Villanueva se encaminó con el contingente que marchó desde Avenida Juárez hasta la Plaza de la Liberación. Universitarios, estudiantes y padres de familia que participaron en esta mega marcha, señalaron que salieron a las calles con un solo objetivo, garantizar educación para sus hijos y las próximas generaciones. De cual nosotros tenemos que luchar en Jalisco por los jóvenes, por los estudiantes y por los que vienen a futuro como es mi nieto. Mi nieto también tiene ganas de estudiar el día de mañana y que salgan listas, que no estemos con un presupuesto económico falso y equitativo nomás para el gobierno y que no le dé oportunidad a todos los jóvenes y a los estudiantes que tienen que salir adelante. Pese a los intentos por frenar la mega marcha, poco a poco los diferentes contingentes se fueron sumando hasta llegar a la Plaza de la Liberación para escuchar el mensaje de las autoridades universitarias. Sumado a esta, un grupo de profesores jubilados recorrieron las calles sin importar el sol y la distancia, con el objetivo de apoyar a la Universidad de Guadalajara que tanto les ha dado. Aquí estamos presentes y le estamos dando la muestra también a las generaciones de adelante y atrás. Los jubilados también marchamos por una lucha justa y digna para los jaliscienses. Más de 140 mil personas y estudiantes de diferentes planteles de la Universidad de Guadalajara estuvieron presentes en la mega marcha para defender la autonomía, educación, salud y un trato justo para los miles de jóvenes que requieren que la Casa de Estudios continúe creciendo. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, Palud y GTV, Canal 44, Pablo Toledo López.